Un tremendo arranque de temporada, ¿cómo te has sentido hasta el momento? Gracias a Dios fue bastante bien, el resultado del trabajo, de la fuerza, y esperamos siempre estar saludable y seguir aportando al equipo y tratando de dar siempre la victoria. Este último partido ante Matagalpa, noté un poquito, quizás no tan fino como en otras ocasiones, ustedes no son robots, no siempre van a llegar con la puntería de costumbre, cuatro haces por bola no es usual en tu trabajo. La verdad que sí, desgraciadamente el umpire no me estuvo dando los pichejos que era, y no es justificación tampoco, pero incluye también bastante a veces en el labor de un pitcher, cuando el umpire no está dando la zona o los strikes que son, desgraciadamente no llega a complicarnos a nosotros. Sí, estuve bastante, porque ellos son buenos bateadores, el equipo de Matagalpa tiene bastante contacto, estuve trabajando bastante los picheos afuera, y eso me descontroló un poco. Normalmente mi lanzamiento es el sinker, ¿verdad? Pero me ayudó también bastante ahí a estar dominándolo ahí. Mucho se ha hablado que tenés un brazo cansado, porque siempre, como sos un lanzador estelar, estás tirando en la profesional, en el Pomares, en la selección, ¿vos te sentís cansado? Hay momentos que uno llega a sentirlo, ¿verdad? Gracias a Dios, pues ahorita no me siento tan cansado, pero tampoco he recuperado mi velocidad. Considero que tal vez los 15 días que tuve descanso no fueron suficientes, pero ahí poco a poco puedes seguir recuperando y trabajando, juro siempre. Para un lanzador estos juegos de 7 innings ayudan, porque digamos ahora te enfocas en recorrer menos episodios, 5 innings fuertes y yo puedo optar a una victoria. La verdad que sí, de verdad, nos ayuda más a nosotros y a descansar más. A veces podemos llegar a tirar los 5 o 6 innings con poco lanzamiento y eso nos ayuda más a nosotros. En cuanto a la cantidad de victorias en la temporada, yo te preguntaba la vez pasada si aspiras a los 20 triunfos, quizás a muchos de ustedes no les gusta decir como por... no porque no tengas esa meta, sino como para no... una forma pues de respetar, por decirlo así. Sí, yo siempre trato de mantenerme saludable, es siempre sido mi meta. Y a veces las cosas en el juego pues pasan lo que uno no... o a veces las metas que uno se pone. Pero sí, siempre trato de mantenerme saludable, trabajar pues y que pase lo que tenga que pasar. Porque ya son 3 salidas, 3 victorias, entonces yo me imagino que vos también te entusiasmas pues a mantener ese ritmo, a pensar en grande. Sí, uno siempre cuando sale al montículo sale a ganar, ¿verdad? Pero como te digo, el béisbol a veces es impredecible y salen lo contrario que uno piensa a veces. Pero sí, siempre positivo pues y tratar de ganar lo más que se pueda. Muchas gracias, Jorge. Salud.